Hizo un evento o está haciendo un evento donde todos podemos pelear hacer ahora y puede salirte normal o brillante y eso está super cool, yo quería participar pero por lo visto ya todos, ya se logró la meta y está super nice. El punto es que te van a dar uno brillante gratis y eso está súper mítido, yo siempre a mí me encantó el diseño de este rabra desde que lo anunciaron pero nunca pude tener uno creo que es mi oportunidad y vaya que lo voy a aprovechar pero pues suerte ya se llegó a la meta de un millón o más, yo solamente quiero poder enfrentarlo y tener la vista primeriza digamos, Serraora de una forma legal. Ok eso no se dio, nadie vino a jugar, parece que ya todos están hartos de pelea de Serraora y yo no, Serraora, 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 creo que es Serraora Oh rayos tenemos uno de agua en el equipo, ya no quiero perder ¿no? pues al menos estás super effective, vamos a ver si le doy dupe vamos, andak, andak. Cola. Gigantamance. Ahora, yo le voy a dar primero. Eso no te hizo un Axe Lightning. Claro que le va a dar ideal. Ya tenemos unos menos. Esa Wishiwashi va a ser mi asunto en este ramo. Porque el Pikachu y el Toll Block, yo tengo Cart One. Tremendo. Le voy a poner el Fudo. Como 6 barreras. Tire. 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 Con eso no le va a hacer nada. Uy, pero le está dando la tierra también. Ahora de nuevo. Wow, Storrock no aguantó eso. Mi Pikachu casi se muere. Yo no lo voy a poder conseguir en esta batalla. No. Oh wow, Iron Tail. Y Rock Polish. Entonces el P.U. quieren que yo pierda. No. Vamos a ver Wishiwashi. No. No. Serra Aura, no. Te quiero ganarte. ¿Qué es eso? Delificate uno de esos ataques en esto. Está bien. Dale Wishiwashi. No, no, lo dio a otro. Ojalá yo. ¿Plasma Fest también? Ok. Ok, le rompió el escudo. Guay. Oh, le ganamos. Genial. No lo podemos atrapar, pero conseguimos todos los puntos. Yeah. Participando y conseguiendo. Muy chulo. Muy, muy chulo. Y eso era, eso era, ojalá pudiese ver el brillante también, pero tendré que revisar más Dense y correrme con esa chance, o que haya personas peleándolo y me agreguen para enfrentar, ojalá chicos, cuídense mucho, Capgain y Cap Smash. Gracias por ver el video.